En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que son los primeros auxilios. Sin embargo, uno cuando piensa en primeros auxilios piensa en estas medidas que uno da cuando una persona tiene alguna herida. ¿Pero has escuchado acerca de los primeros auxilios psicológicos? Estos son las medidas iniciales de intervención en crisis que se le deben de brindar a las personas cuando sufren un evento del cual no pueden tener los recursos apropiados para poder hacer un manejo de esta situación que se les ha presentado. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son regresar a la persona a este estado lo más tranquilo posible para que pueda movilizar sus recursos y hacer frente a la situación de crisis que ha presentado. SlyQ propone cinco pasos para los primeros auxilios psicológicos. El primero es hacer el contacto psicológico, es decir, preséntate con la persona y pregúntale si quiere platicar y si se siente en condiciones para poder establecer una conversación. Es importante tener empatía, no hay que minimizar la vivencia de la persona porque cada persona vive la crisis de manera diferente. Lo que para uno puede ser una crisis, para otra persona puede no serlo, pero eso no le quita el nivel de validez. El segundo paso es explorar la situación. Hay que hacer preguntas para entender el pasado inmediato, el presente que está sucediendo y las consecuencias futuras inmediatas. Las preguntas que puedes hacer es qué sucedió, cómo sucedió y qué has pensado al respecto. Eso nos lleva al tercer paso, explorar posibles soluciones. Idealmente la persona es quien debe de proponer estas soluciones a el problema que se le está presentando. Le podemos preguntar qué has pensado o qué has hecho al respecto de la situación que me platicas. Es importante mantener un proceso de escucha activa. La persona debe de desahogarse, debe de expresarse y nosotros debemos de escuchar atentamente a lo que nos dice. Es importante que no lo interrumpan para que se pueda descargar de una manera completa. El cuarto paso es proponer ya acciones concretas con base en el paso tres. De los elementos que hayan pensado que se pueden hacer es apoyar a esta persona para que paso a paso, con prioridades inmediatas, pueda ir solucionando esta situación. Es decir, preguntarle, ¿hay alguien con quien te pueda referir? ¿Con quién podemos aterrizar este primer paso? ¿O qué consideras que es el punto más importante que podemos tratar de manera inicial? Aquí depende el riesgo. Si el riesgo de mortalidad es bajo, podemos dejar que la persona sea quien dé estas soluciones y se ponga en marcha. Sin embargo, si el riesgo es inminente y consideramos que la mortalidad se puede elevar, nosotros tenemos que tomar un rol un poco más activo y ayudarle a concretar estos pasos a tomar. El último paso es el referir y dar seguimiento. La persona no se puede quedar sola, nosotros no nos podemos ir hasta que no nos hayamos asegurado de que lo hemos puesto en contacto con su red de apoyo o con alguna institución especializada para poder apoyarlo en la situación que tiene. Una vez que hemos establecido el contacto, ya se puede hacer el seguimiento en un futuro para una intervención de segunda fase o de segundo nivel, si así lo amerita y si uno está capacitado. Eso es el siguiente punto importante. Si uno se siente capacitado para brindar los primeros auxilios psicológicos, adelante. Es importante entender que las respuestas que vamos a obtener pueden variar. Si la respuesta es positiva, vamos a continuar con el protocolo, pero si la respuesta es contraria y recibimos alguna reacción negativa o de agresión, es importante entender que esa reacción no es en contra de nosotros, sino es la respuesta que está teniendo la persona hasta la crisis que está presentando. Ahora, si uno no se siente con la capacidad de brindar primeros auxilios psicológicos, está bien reconocerlo, dar un paso atrás, pero sí deben de conocer sus protocolos locales para poder activar el sistema de respuesta a este tipo de situaciones y llamar a una persona que sí esté capacitada para brindar este tipo de apoyo.